Música Brindo esta noche con mi bomba de tristeza Masticando mi bendición de esa mesa En honor a mi dolor y tu belleza Porque con un perro siempre fiel Sube quererte por jugar todas mis cartas A mi suerte y también he de brindar Por no tenerte Brindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Brindo por tus labios en posteros Los que me juraron una por sincero Brindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Música Brindo esta noche por haberte conocido Por los besos que pedí Y al oído por tu piel cual polizonte En otro nido Porque con un perro siempre fiel Sube quererte por jugar todas mis cartas A mi suerte y también he de brindar Por no tenerte Brindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Brindo por tus labios en posteros Los que me juraron una por sincero Brindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Brindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Brindo por tus labios en posteros Los que me juraron una por sincero Brindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Música 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 Prindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Prindo por tus labios en posteros Los que me juraron una por sincero Prindo por tus labios en posteros Los que me besaron pero me mintieron Música 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 Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila la cumbia